Hoy hemos llegado a la vereda Ripea del municipio de Chigorodó. Estamos específicamente en la parcela La Cabaña, más conocida como La Orojera, finca del señor Darío Gil, que me acompaña en esta mañana. Don Darío, buenos días, bienvenido a Urabá a nuestra casa. Hemos llegado aquí a su finca porque queremos mostrar un poco de su emprendimiento. Sabemos que es una actividad que usted viene desarrollando ya cuantos años, buenos días. Y el Borojo, hace por ahí unos 30 años. 30 años usted viene. Bueno, vamos internando acá a La Orojera. Don Darío nos va a mostrar un poco sobre su constructivo de Borojo. De Borojo vamos a meternos por acá. Borojo vamos a empezar a producir. Comienza a producir tres años. Tres años. Y comienza a echar las primeras flores. Las primeras flores. Y se demora nueve meses para ser bien. Cuando ya, desde que sale el abrojo, son nueve meses. Nueve meses para que pueda... Y ya son casi cuatro años. Cuatro años, o sea, todo ese tiempo, desde que se siembra hasta que produce cuatro años. Cuatro años. Ese es el proceso. Y cuánto tiempo de vida tiene un árbol de Borojo? Mesa, según de vida, son 40 años. Cuarenta años. Bueno, como pueden ver, hay muchos Borojos verdes. ¿Vemos? ¿Eso están bien de coger ya? Sí, se cae, sí. Ah, eso es que tal. ¿Usted lo recoge cuando se cae? Sí, se recoge cuando está ahí en el suelo, sí. Ah, ya, o sea que mientras estén colgados todavía no... No, no. O sea que para saber cuándo el Borojo está en su punto de coger, es cuando ya se cae. Cuando está en el suelo, sí. Cuando se cae. Que son cafecitos. Que están cafecitos. Cafecitos, sí. Le pregunto al respecto, bueno, cuánto está sacando usted aquí de Borojo? ¿Esto lo saca aquí de semanal, quincenal, mensual? Semanal. Semanal. Sí. ¿Cuánto está produciendo? Claro, en este momento le están sacando por ahí 400 kilos. ¿400 kilos? Sí, semanal, sí. Sí. ¿Y lo está despachando a dónde? ¿O se lo compran los comerciantes aquí en Chiborodoco? Me lo compra un señor de Montería. Ah, lo está despachando para Montería. Para Montería, sí. Yo lo pago en cajas de cartón, lo saco allá a la terminal y lo mando en las bucetas. Para Montería. Para Montería, sí. Entonces, o sea que ya todo lo tiene contratado. Contratado, sí. Pero si a una persona de pronto le interesa. Poquitos, sí, claro. También. Yo voy a alargar más de 50 kilos. También. Sí, claro. Muy poquito. Muy bonito. Hay otro que se cayó. O sea que cuando se cae es la muestra de que ya está a punto de... Cafecito, él es cafecito. Sí, de consumir. Bueno, le pregunto. Imagino que como todo cultivo, ¿cierto? El borjón también tiene sus cuidados. Desde que se siembra hasta que... Sí. Está en producción. Digamos, si uno quiere que el cultivo levante ligero, llegue la uria. La uria. La uria. Es como un abono. Un abono de crecimiento. Es de crecimiento. La uria es de crecimiento. Sí. Se pone verdecito y crece ligero. Ya digamos, cuando está por ahí de unos 50 de alto, si uno quiere, escópelo. Mochele el copo. Porque dice que... Para que no se crezca hacia arriba. Sí, lo que crece para arriba, crece para abajo. Cierto. Entonces ya más bien se ancha. Se va ancha de un arbolito, ese es de un arbolito. Y ahí es donde da buena producción. Y le cae plaga también. Sí, en este momento le cae plaga. Por eso hay que recogerle la hoja. También me enseñaron que hay que recogerle la hoja en los medios. Cierto. En los medios y regalarla, taparla con tierrita para que se vaya volviendo agua. Cierto. Porque en la raíz hay, 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 hay hormigas. La humedad, cuando llueve mucho, la humedad también, como no le da el sol, la hoja le tapa el sol. Entonces le da el sol para que pueda producir bastante. Sí. Pero también los humigan o para... Se humigan con la hormiga. Sí, con la hormiga. Sí, como para la hormiga. Porque es en vez de escalamiento. Muy bien. Vean como está de fruta, vean. Sí, está bastante... Este, este arbol se apodó, miren. Este arbol fue apurado. Ahí no fue usted, vean. Fue mochota. Ah, ya le hemos hablado. No, se apodó y miren los garros, vean. Y así es que... ¿Usted oye el... El traquio del... Así los veranos. Sí, eso es cada una de los trajos. Está en el ojero cuando han caído. ¿Cuánto más o menos pesa un borojo de estos? Un borojo pesa casi el kilo. Casi un kilo. Casi el kilo puede pesar. Lo busca mucho la gente para comprarle, o le solicitan de otras partes. Pero lo más es, como digamos, de apartador. Claro, y aquí poquito, ¿cierto? A las juguerías vorágiles. Pero en estos momentos, como te digo, va a Montería. Antes lo tuve, lo están llevando para Cartagena. Un señor me dijo que lo necesitaba era... Pero todo el borojo y a ojalá... Mejor dicho, que saliera siquiera semanalmente dos toneladas. Y eso no lo encuentro. No lo encuentro. Porque era para echarlo para Bogotá para... Bueno, ya que hay necesidad de que haya más borojo y que pronto le soliciten y usted no tiene en el momento para enviar a otras partes. ¿Piensa seguir cultivando o se va a quedar con estos 3.000 árboles que tiene? No, eso hay que sembrar más. Hay que sembrar más, claro. A mí me tiene animado. Ah, bueno. Y yo ya le sé el golpe a él y ya me acostumbré, digamos, como a tener este cultivo. Bueno, a las personas que les interese entonces el borojo, ya saben, el municipio de Chigorodó, en la vereda de Ripea. Aquí empezando la vereda de Ripea, preguntan por la borojera, creo que así la conocen todos acá en Chigorodó. Don Darío Gil, que en esta mañana nos acompaña, él está aquí dispuesto también de pronto a asesorarlos, si quieren de pronto conocer un poco del cultivo, si quieren probar el borojo. Entonces, ya saben, Chigorodó, vereda de Ripea, o en la borojera. Aquí está, es un cultivo, una hectárea, más o menos. Una hectárea, sí. ¿Usted qué había acá? 3.000 árboles de borojo y con proyección a seguir sembrando más borojo para distribuir no solamente a la región de Urabá, sino a otras partes del país. Don Darío, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a la voz del día. Y a usted, gracias por haber compartido con nosotros en esta mañana, haber estado atento a este video. Y seguramente que seguiremos llegando a otros sitios de la región de Urabá, seguir mostrando los emprendimientos de las personas, los cultivos. Hay tantos cultivos de la región de Urabá, para la comunidad, viña, lástano, borojo, alito, alito, seguramente. El territorio donde yo crecí, está en la tierra donde el sol calienta.